Hoy en este vídeo vamos a hablar de la importancia que tienen nuestros brazos al correr y de cómo llevarlo. A la hora de hablar de técnica de carrera lo más común es que centremos toda nuestra atención en nuestras piernas y en nuestros pies. Especialmente en la fase de contacto con el piso, es decir, si estamos entrando con el talón, con el centro o la punta. Pero rara vez prestamos atención a nuestros brazos. Sin embargo, esta parte del cuerpo es fundamental para que podamos tener una buena mecánica al correr. Esto tiene que ver con que nuestros brazos juegan un papel fundamental en el equilibrio. Y es por eso que vamos braseando de forma rítmica y también inconsciente con cada zancada. Para ver brevemente cómo debe ser esa técnica vamos a necesitar a una persona que nos ayude. ¡Hola! Acá tenemos un ayudante que no sé de dónde apareció. Pero hola, ¿tu nombre cuál es? Diana. Veníte de este lado y vamos a ver cómo debe ser el braseo. Hay dos errores que tal vez son los más comunes de ver en los corredores amateur y uno está en llevar los brazos demasiado adelante. Es decir, que los codos pasen por la línea lateral del cuerpo. Estamos exagerando ahí para que se vea. Pero es bastante común de ver. Los codos deben ir siempre hacia atrás. Siempre por detrás de la línea central lateral del cuerpo. Siempre de esta forma nos vamos empujando y vamos ayudándonos para llevar una mejor técnica de carrera. Porque así vamos a lograr un mejor equilibrio y un mejor impulso. Aunque no creamos esto, esta forma de llevar los brazos nos va a ayudar mucho a la hora de correr. Especialmente en los últimos kilómetros de una carrera larga donde vamos a tener fatiga y esto va a hacer que nuestra técnica se vaya desarmando, por así decirlo. En esos momentos recordá esto y tratá siempre de llevar los codos hacia atrás. E inclusive cuando llegue la hora de un sprint final exagera un poco esos movimientos llevando los codos un poco más para atrás. Y vas a ver cómo tu zancada se va a ir alargando conforme a esto. También es importante aclarar esto. No se trata de llevar los codos siempre hacia atrás exageradamente, sino solamente en los casos de un sprint final. En el resto de la carrera los vamos a llevar levemente hacia atrás. Otra cosa importante, como ven acá, es que los hombros vayan relajados y que los brazos vayan en 90 grados. Respecto a las manos, nunca deben ir apretadas. Salvo en estos casos donde vayas a hacer una aceleración para terminar la carrera. En el resto de la competencia o de un entrenamiento las manos deben ir flojas. Y una manera de recordar esto es que trates de pensar que llevas un pajarito o un pollito en las manos y no querés lastimarlo. No querés que se te caiga, pero tampoco lastimarlo. Entonces van a llevar, claro, ni abiertas ni cerradas con el puño apretado como para no desperdiciar energía inútilmente. Otro error muy común en muchos corredores amateurs, nos ponemos de frente ahí, está en cruzar lateralmente los brazos por delante del pecho. Esto es un movimiento totalmente erróneo porque nos hace desperdiciar mucha energía y además el equilibrio de nuestro cuerpo se va a ver afectado. Entonces para cerrar este video vamos a ver, Diana, la técnica correcta del braseo. Ahí adelante, ya lo vimos de lateral, los codos siempre por detrás de la línea vertical del cuerpo y nunca cruzándose por delante. Perfecto, nunca por delante y nunca también adelante del cuerpo. También de una forma totalmente natural e inconsciente vamos a llevar un braseo rítmico en donde la pierna que va adelante lleva el brazo del mismo lado atrás y viceversa. De esta forma, como decimos, logramos un equilibrio del cuerpo, pero de esto no nos preocupemos porque es algo totalmente inconsciente y que inclusive si lo queremos forzar al revés no nos va a salir. Va a ser muy difícil correr con el brazo cambiado. Así que de esto no te preocupes y si no sirve para entender que el braseo es una parte fundamental de nuestra técnica de carrera y que debe ser tenida en cuenta. Si te gustó este video y todavía no te suscribiste a este canal, aprovecha y hacelo ahora porque en los próximos días vamos a subir más videos. E inclusive ten en cuenta que tal vez si no te suscribís hasta Diana puede llegar a desaparecer. ¡Ah! ¡Desapareció de vuelta! Tal vez alguien por ahí todavía no se suscribió. Por favor háganlo, así vuelve. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!